Esta papá don Brizoli, bailarín y buen cantor, argentino servicial, gauchito gobernador. Toma esta rosa encarnada y abrila que te encapullo. Toma esta rosa encarnada y abrila que te encapullo. Ahí verá mi corazón abrazado con el tuyo, abrazado con el tuyo, pero el alma separada. No llores mi alma, no llores, no, que por tu pena me muero yo. La rosa que tú me dices es prueba de nuestro amor. La rosa que tú me dices es prueba de nuestro amor. No llores mi alma, no llores, no, que por tu pena me muero yo. Mi alma de luto se evita y se encuentra sumergida. Mi alma de luto se evita y se encuentra sumergida. No llores mi alma, no llores, no, que por tu pena me muero. No llores mi alma, no, que por tu pena me muero yo. modelinguu lo primero con el tuyo. No llores mi alma, no llores mi alma, no llores.